El chorlo pico grueso o Caradrius wilsonia es un ave playera que vive en las costas arenosas del continente americano. Es más grande que otros chorlitos, como su nombre lo indica tiene un pico grande y grueso, y usualmente se balancea mientras camina o cuando se queda parado. Se alimenta de pequeños invertebrados que viven enterrados a poca profundidad. Como otros chorlitos, el chorlo pico grueso anida en el suelo, principalmente en áreas con poca vegetación entre la playa y las dunas costeras. Tienden a defender sus territorios de reproducción y a diferencia de otros chorlitos, no se asocian en colonias con otras especies. Aunque está ampliamente distribuido, las poblaciones de este chorlito parecen estar disminuyendo, probablemente por la destrucción de sus áreas de anidación, por actividades humanas y por el aumento en el nivel del mar. Si vas a la playa no molestes a los chorlitos, ¿eh? Fue descrito por el ornitólogo norteamericano George Ord en 1814. El ejemplar en el que se basó su descripción fue colectado por otro famoso ornitólogo, Alexander Wilson. El nombre Caradrius viene del griego y refiere a un ave de colores apagados y hábitos nocturnos. Y Wilsonia hace honor a Alexander Wilson, el ornitólogo que lo descubrió. ¿Y tú, ya viste a Caradrius Wilsonia?